México es famoso por la resistencia y concentración que requiere. Los pilotos se enfrentan a pistas de grava sin nivelar y a menudo hay que pasar por lugares de mucha altura. ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Cerrada derecha y cerrada izquierda! ¡Sesenta! ¡Cima y salto! ¡Derecha tres y cuarenta! Luego izquierda tres para derecha tres. Izquierda tres para cerrada derecha. Izquierda tres para izquierda cuatro y sesenta. Derecha tres cuarenta. Cerrada izquierda cuarenta. Luego derecha tres sesenta. Izquierda tres para cerrada derecha. Luego izquierda tres se abre para derecha cuatro. ¡Bache! ¡Por agua! ¡Cerrada izquierda! ¡Cerrada derecha e izquierda cuatro! ¡Derecha cuatro e izquierda cinco se estrecha! ¡Sesenta! ¡Salto! E izquierda dos chapuzón para derecha cinco. ¡Izquierda tres! ¡Izquierda cuatro! ¡Cuarenta! ¡Luego derecha dos! ¡Eh! ¡Ten cuidado! Luego derecha tres se estrecha. ¡Izquierda cinco! ¡Larga para derecha cuatro! Izquierda 3, para derecha 4 y 40 Izquierda 3, para derecha 3, se estrecha Luego izquierda 4, para derecha 6, sigue centro Cerrada izquierda, se abre Luego derecha 6, para cerrada derecha Izquierda 5, se estrecha, para cerrada izquierda, abre Sigue centro, luego derecha 2, muy angosta y 60 Izquierda 5, barrera por fuera, luego cerrada izquierda Cerrada derecha Luego izquierda 6 y derecha 3, izquierda 2, larga, se estrecha Derecha 3, se abre y derecha 3, se estrecha Luego izquierda 4 y cerrada derecha Izquierda 2, 40, bache Luego izquierda 4, para cerrada derecha Cerrada izquierda y 40 Izquierda 3, para derecha 3, se estrecha Luego izquierda 4, para derecha 5 y cerrada izquierda Cerrada derecha Cerrada derecha Luego izquierda 3, para derecha 3, bache Izquierda 3, corta para chicán derecha y derecha 4, meta B agradecer ¡Suscríbete! Soy de Salah 60, borrilla Abó Comunistado Presidente Abó Comunistado